15 de mayo de 2009, en Fernández 4, el lote de terneros que están comiendo ración, vendría a ser terneros 2 antes de los 140 kilos, ya que los otros ya no comen en este momento. Bueno, ni que hablar, acá ha llovido un poquito, como se detalla en el informe, pero en una peladera total, a pesar de que la carga sigue siendo bajísima, y este problema que se acumula en la medida que las lluvias no tienen ninguna intensidad, son lluvias de 15, de 20, no corre nunca el agua hace dos años, entonces tenemos el problema del agua que se va acabando, a pesar de que este campo debe ser de los que tienen estas amales más grandes. Acá se viene todos los días y se entierra los animales, porque al ir a tomar agua se entierran, se están arreglando bebederos para cambiar esta situación, obviamente a desgano, porque son inversiones que en situaciones normales no habría por qué hacer. Los terneros están bien, pero lamentablemente comiendo ración, que es carísima, sin fibra ninguna, lo cual no es la mejor situación.